amigos de herramienta eléctrica cómo están sean ustedes bienvenidos a otro vídeo a otra información de herramienta eléctrica y otra recomendación en este vídeo está por allá nuestro amigo daniel el técnico de la marca suez elite furios vamos a hablar de inversores pero hay un tema muy en específico que nos han preguntado mucho y que esperemos que más este vídeo tú puedas ir resolviendo algunas dudas prácticamente en este vídeo vamos a hablar de los procesos de tic has escuchado cuando hablan de soldadura y dicen bueno pues es que hay tic alta frecuencia tic tic lift y raspado y a lo mejor tú no sabes de qué están hablando técnicamente bueno pues en este vídeo vamos a hablar desde cero y vamos a tratar de entender ese proceso tic y para eso como les comentaba estar buen daniel nuevamente acá con nosotros gracias por venir a explicar este tema que en realidad lo que queremos hacer es entender de la forma más básica desde cero daniel que es el proceso tic porque se le llama tic porque hay tres tipos de procesos tic y hacer este vídeo de como si una esposa quisiera entender porque a mi esposo le quiero comprar una inversora tic no o sea desde ese alguien que no sabe nada y de repente entiende que es ha escuchado a pues proceso mig que también vamos a hacer un vídeo después que los procesos mig pero este es el proceso tic y muchos usuarios de repente han escuchado ese proceso y no tienen la confianza de preguntar o de repente preguntan y como que no les queda claro no entonces este vídeo es para saber qué es el proceso tic cómo lo puedes ocupar en qué te va a servir y bueno de qué se trata el proceso tic te parece con qué empezamos de acuerdo con la definición si gustas ajá sabemos que el tic son las siglas t y g si las cuales significan tucsten inert gas que a qué se refiere eso tucsten es el material o el electrón con el cual nosotros vamos a estar creando el arco es el tucsteno va a depender del tipo de proceso en el cual nosotros lleguemos a trabajar normalmente se ocupa un verde para por ejemplo soldar aluminio en el proceso tic es el tucsteno es este el cual este en este caso de rojo y el rojo se utiliza para inoxidable algunos por la por el tipo de propiedades que tiene este electrodo que es un poco radioactivo ya utilizan mejor el gris que son tres tierras que se utiliza ya para hacer inoxidable también y bueno esto también lo siguen utilizando algunos pero ya está de para de salida vaya entonces comentábamos el tucsteno pues es un material que se va no se debe de consumir tan rápidamente este electrodo lo que hace es transmitir la corriente a través del mismo electrodo de la antorcha hacia el material donde vamos a estar soldando y las siguientes siglas dicen inner gas porque utilizamos un gas inerte el gas inerte que tradicionalmente se ocupa es argón porque es un gas que no es flamable simplemente es un gas de protección con la finalidad de que proteja nuestra área de soldadura y no se llega a contaminar con el oxígeno porque el oxígeno lo que ocasiona es que se oxide nuestro material y tenga impurezas también se pueden ocupar mezclas pero si ya es más especializado ya depende del acabado que quieran tener podemos utilizar una mezcla un poquito más especial pero la que más se encuentra en el mercado es argón ok entonces en resumen tenemos este sistema tic que es un sistema para soldar mediante gas una inversora y una antorcha una antorcha y el aporte y un aporte como accesorio ok bien hasta ahí quedamos el tic ya explicamos sus siglas el proceso tic nos da un mejor acabado o cuál es el beneficio de trabajar de un proceso tic a lo mejor alguien está soldando normal y eso se le llama a lo mejor electrodo no es correcto alguien que esté soldando normal con 60 13 70 18 en una planta de soldar normal cuál es el beneficio de pasar de ese electrodo a un proceso tic en este caso sería el acabado por ejemplo ya cuando nosotros trabajamos con el proceso tic lo que tenemos es que ya no tenemos escoria ya no tenemos que estar limpiando o puliendo tanto como en el proceso de electrodo porque porque aquí ya no tenemos este ese esa capa que nos ayuda a que no se oxida el material sino con el mismo gas y se especializa mucho en aceros inoxidables los cuales requieren este tipo de acabados y que no tengan tanta contaminación además de ello también se nos ayuda a trabajar en materiales delgados los que trabajan en el electrodo saben muy bien que a veces para un calibre 20 calibre 22 soldar con el electrodo es prácticamente estar punteando y a veces ni eso porque si se llega a perforar el material y con este proceso ya podemos trabajar por ejemplo desde 5 hasta el amperaje que nosotros requiramos y ya con otra con otro tipo de procesos tic podemos ya tener un mejor acabado ahorita los vamos a mencionar ok entonces para alguien que esté trabajando en electrodo y diga oye yo mi soldadura o electrodo recordemos que este vídeo es para que alguien que no sabe que stick no la de repente a lo mejor perfora la placa que está trabajando la laminita que está trabajando y no le quedan unos acabados bonitos este un buen acabado él tendría que estar pensando en conocer el proceso tic para placas muy delgadas para mejores acabados es correcto no ok hasta ahí vamos bien bien entonces ahora porque tenemos estas cuatro inversores aquí ok ya hablando más acerca de las formas en cómo iniciamos el arco por ejemplo en este proceso existen tres formas de que nosotros podamos estar trabajando con el proyecto al momento de iniciar el arco cuáles son esas tres como lo preguntabas tenemos tres equipos en este caso es el equipo el mini 161 el cual también puede soldar tic en este caso invirtiendo la polaridad ya que no tiene selector de proceso y para este caso el la primera forma es el scratch o raspado que quiere decir esto que no sé si se alcanza a ver así lo que hacemos es de tocar el material y rasparlo como si fuera un serie un cerillo un electrodo ok estarlo raspando puede que sea en la primera segunda o tercera vez y ya cuando nosotros vemos que inicia el arco lo levantamos esta pieza de aquí se llama tobera la cual nos ayuda a que nosotros podamos este raspar esto la podemos poner en el material base raspar y ya cuando veamos que está el arco simplemente inclinamos no levantar porque si levantamos lo que vamos a ocasionar es que en primera del arco se haga muy grande después se corte en automático entonces esto lo utilizamos como base lo hacemos de esta forma raspamos raspamos cuando tengamos el arco simplemente inclinamos ok y ya aquí ya es una técnica de muñeca o que bueno ya más adelante vamos a explicar ok entonces ese es el primer modo tic el tic raspado que se le llama es correcto esto todos los equipos que no tengan selector de proceso por ejemplo para el en el caso del tic todos los equipos que están del electrodo en ya sea la marca furios el idosoiz tendrán esa posibilidad de hacer el arco ok esa posibilidad prácticamente cualquier inversor tiene esa posibilidad y es correcto tic raspado prácticamente cualquier inversor cambiando la polaridad es correcto no viendo la polaridad ok perfecto ya está el primer proceso tic en esa obviamente también se tiene que colocar siempre el gas si siempre que vayamos a utilizar el proceso tic siempre es necesario utilizar un gas en este caso siempre va a ser argón o alguna mezcla en especial pero siempre siempre va a ser argón ok perfecto ok ya está tic raspado cualquier tipo de inversor ya vimos cómo sería la técnica ok la segunda cuál sería la segunda es un tic lift o un tic suave se puede decir ok cuál es ese proceso en vez de que nosotros lleguemos a raspar el 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 electrodo en este o el tic seno lo que hacemos es nada más tocar y levantar tocar y levantar ok en ese en y en automático lo que hacemos es crear el arco cuál es la ventaja desventaja la ventaja pues es que únicamente haces un contacto y ya no contaminas el material porque sabemos que este es un material de tic seno y el material base puede ser inoxal aluminio aceros al carbón ok cualquier otro material lo que hacemos es que no se contamine tanto el tic seno como el material base entonces nada más tocamos y en automática levantamos y ya creamos el arco bien en algunos casos ya podemos tener algún podemos tener una antorcha como ésta en la cual nosotros simplemente aperturamos el gas y ya empezamos a trabajar que es la antorcha por ejemplo para este tipo de equipos que es con el tic raspado o ya en el caso de la elite 130 mini con el tic 140 mini perdón el tic el leaf entonces porque porque como aquí no tenemos dónde meter el un por ejemplo un solenoide en el cual podamos presionar el gatillo y crear el que salga el aire entonces aquí lo vamos a utilizar desde esta válvula y con esto bueno que hacemos es abrir la válvula presionamos bueno tocamos el material y abrimos el arco ok entonces en el segundo proceso que es tic leaf no no todas las inversoras lo tienen obviamente va subiendo la calidad de la inversora para que pueda tener este proceso tic leaf y la ventaja es menos contaminación y un arco más rápido es correcto también cuál es una de las ventajas que tiene el tic leaf primero que nada de todos los equipos deberían de tener el selector de proceso ya debes de tener el selector para el proceso tic la polaridad sigue siendo la misma la tenemos que invertir y cuál es la ventaja de esto es que como tenemos la contaminación ya es menor ok y también lo que hacemos con el tic leaf es que ya no sé si habíamos hablado anteriormente sobre las tecnologías el equipo en el electrodo normalmente tiene una tecnología que se llama anti-stick ese anti-stick lo que hace es que si tú te pegas demasiado al electrodo cuanto electrodo al material haces que se te pegue bueno que sé que se te corte el arco cuando tú lo pegas con la finalidad de que no pase más corriente o no crees un cortocircuito en la máquina ok entonces cuando tú ya tienes ese selector de proceso en el en el tic leaf o en tu equipo cuando ya tienes para cambiar a tic lo que haces es eliminar ese anti-stick porque cuando trabajamos en el proceso tic trabajamos en una distancia muy prácticamente muy cercana al material pero que estamos entre 1 o 2 milímetros este trabajando entonces si se nos llegara a pegar el material y con el raspado o con un equipo que no tenga el proceso tic estaría pasando eso se nos pega cada rato ok solamente si tenemos una muy buena práctica o ya tenemos experiencia en esto pues lo podemos evitar pero para los que estamos empezando en este proyecto del proceso tic lo que hacemos es que de preferencia un equipo que tenga el tic leaf para que para que evitemos lo que es el anti-stick y que no se nos esté pegando cada rato de todas formas cuando iniciamos en el proceso tic siempre va a pasar eso porque es algo que tenemos que empezar a controlar el muñequeo o el pulso la técnica ok entonces está aquí la máquina finalmente tú no le dices ok vea proceso tic por eso es de que se invierte la polaridad y a partir de este tipo de tic leaf si en los inversores le apretamos y si tiene el cambio a tic leaf no sí pero aún así la polaridad se tiene que hacer en todos los equipos la polaridad la hacemos nada más lo que evitamos es el anti-stick el anti-stick lo quitamos prácticamente ajá para que no se nos esté pegando cada rato el tuxtel bien ya vimos uno dos procesos seguimos con el tercero el tercero algunos ya conocen igual este modelo es el equipo eliptic dos días el cual ya tiene un inicio por alta frecuencia hay que definir un poquito esto porque hay muchos que se confunden con la que la alta frecuencia es para soldar aluminio cuando no es así la alta frecuencia es solamente una forma de iniciar el arco como las otras dos que acabamos de mencionar en la cual nosotros ya tendríamos una antorcha con un gatillo con un interruptor en el cual si nosotros presionamos el interruptor sin necesidad de tocar el material estamos 1 o 2 milímetros cerca del material presionamos el gatillo o el switch y en automático vamos a crear el arco sin necesidad de tocar el material en que nos ayuda esto a que realmente no contaminemos para nada si en el en el lift tocábamos levantamos contamos un poco en este proceso ya no estaríamos contaminando nada y este y esta alta frecuencia la podemos tener ahora ya hablando en tipos de corriente en corriente alterna y corriente directa en el proceso tig ok entonces esta alta frecuencia lo que hace nada más es presionamos el gatillo y acercamos el material y en automático sin siquiera tocar el material vamos a crear el arco en realidad ese es el alta frecuencia si esa es la alta frecuencia no es y en la como te digo la alta frecuencia se puede utilizar para aluminio o inoxidable en cualquier proceso tig ok entonces como es eso nada más presionar el gatillo acercar el tuxteno sin tocar el material y en automático nos va a crear el arco ok entonces todavía ésta tiene mucho mejor acabado mucho mejor limpieza y bueno eso es importante lo que estás mencionando en realidad los procesos tic que estábamos mencionando el primero el tic raspado que podemos soldar con tic raspado principalmente acero de carbón acero de carbón y acero inoxidable es lo más común ok tic lift para que pudiera servir tic lift ya nos ayuda tanto para aluminio inoxidable aquí nada más lo que hay que recalcar es que para soldar aluminio necesitamos un equipo que tenga corriente alterna en el proceso tig todas estas pueden soldar aceros inoxidable aceros al carbón pero para soldar aluminio ya necesitamos una máquina más especializada con corriente alterna en el proceso tig ok y alta frecuencia lo mismo nada más cambia el inicio de arco que es directamente en el gatillo es correcto son las tres formas de iniciar el arco como tú lo acabas de mencionar bien y bueno por aquí está esta suez que también la trajimos porque también tiene este mismo tic tic lift como para que ustedes pudieran notar que en cualquier tipo de inversora dependiendo la tecnología que tiene pues bueno es el tic que nosotros podemos obtener no es correcto aparte cuál es la otra ventaja que tendría este equipo algunos ya con un poquito más de experiencia saben que hay proceso tic con pulsado a qué se refiere el pulsado es que nosotros ya estaríamos regulando la frecuencia con la cual nosotros tenemos nos llega a la corriente como sabemos todos los equipos trabajan a 60 hertz que quiere decir que son 60 pulsos por segundo entonces lo que hacemos es que realmente él podemos aumentar o disminuir esa frecuencia entonces como lo hacemos tenemos prácticamente dos corrientes la corriente 1 es nuestra corriente en la cual estamos trabajando normalmente como todos los equipos lo tienen y la corriente 2 es una corriente que se le llama corriente secundaria en la cual va a disminuir nuestro equipo si por ejemplo tenemos 90 amperes en nuestro equipo para trabajar en nuestro material la corriente 2 se recomienda que sea un 50 por ciento por lo menos y de ahí irlo regulando de acuerdo a nuestras necesidades entonces que nos ayuda este tic pulsado por ejemplo en materiales delgados que nosotros no queremos que se deformen o como se dice también coloquialmente que se pandeen o que lleguen a sobre calentarse lo que hacemos es que realmente el este equipo con el tic pulsado la temperatura se mantenga constante porque porque lo que hacemos es tener una corriente de trabajo y una corriente de aportes nosotros estamos aportando y en la cual el material no se está calentando de forma gradual entonces para materiales delgados por ejemplo un calibre 20 calibre 22 hasta calibre 24 regulando estos dos amperajes y aparte la amplitud de la del pulsado podemos tener esos acabados porque porque con este equipo podemos regular hasta hasta un hertz esto que quiere decir que nosotros teniendo presionando el gatillo vamos a ver cómo está el pulsado como va pulsando como nos aporta nos nos corta la corriente nos aporta nos corta nos aporta entonces esta es la ventaja de tener un tic pulsado y este tic pulsado lo podemos tener tanto para corriente alterna como para corriente directa recordemos que la corriente alterna es para soldar aluminio y corriente directa es para soldar aceros inoxidables aceros al carbón y algún otro material ahí en específico ok por último mi querido daniel y gracias por toda la información técnica espero que haya quedado claro o mínimo ya sepas diferenciar los diferentes tic y puedas ubicar que finalmente los procesos tic bueno pues te vamos a repetir son para mejores acabados principalmente y que también puedes trabajar tanto aluminio como acero inoxidable con las especificaciones que aquí estamos dando por último daniel las fotos bonitas que ponen y suben en instagram todo eso los colores lo puedes lograr con estos tipos de procesos de proceso tic si prácticamente ya depende mucho del soldador realmente a veces uno cree que no sé que la máquina lo va a hacer lo hace en ocasiones puede si interferir la máquina porque si te da un amperaje real pues sabes más o menos cuánto le tienes que poner pero realmente ya eso ya es mucha práctica ok como por ejemplo el efecto moneda o un tic con un color este azul que es el color que debe de estar siempre en el resto tic todo este tipo de acabados lo podemos hacer con cualquiera de estos equipos y si gusta yo creo que nos lo aventamos yo creo que si el siguiente vídeo después de que veas esta pequeña clase de procesos tic yo creo que va a ser un vídeo de técnicas para que podamos ver alguna técnica con los procesos tic y que veamos algunas formas te parece me parece muy bien bien entonces daniel muchísimas gracias amigos ahí quedó la información con el buen daniel y si esperen el próximo vídeo porque vamos a subir técnica de soldado con proceso tic ya con un experto para que ustedes puedan ver como bien dice daniel la técnica y podamos ver algunos acabados bueno pues ahí está la información estos equipos los puedes encontrar aquí en herramienta eléctrica te dejo la página gracias por seguirnos y comparte el vídeo nos vemos